¡Suscríbete al canal! No hay por qué temer. Solo somos tú y yo aquí. Y mi ave, Igor, dio la pequeña ave. Oh, ¿y dónde están mis modales? Yo soy el señor Grims y seré tu guía turístico esta noche. Oh, no te vayas. Será divertido. De verdad. Ahora lo que estás a punto de ver no es para corazones débiles. ¿Estás preparado para el reto? ¡Bah! Ahora, en el tour. Damas y caballeros, chicos y chicas, niños de todas las edades, preparen sus nervios para la emoción, lo peligroso, lo notorio y lo grotesco. ¡Bienvenidos al Museo del Horror de... ¿Pero qué diablos? ¡Bienvenidos al Museo del Horror de Gris! ¡Oh, sí! ¡Para empezar con nuestro tour, les traemos a Kairon! Él disfruta cazar. Acechar en la oscuridad de los árboles en espera de sus víctimas. Donde quiera que vayas, donde quiera que estés, Kairon siempre está un paso delante de ti. ¿Lo entiendes, pequeña ave? Desde el profundo bosque oscurro, nos movemos a través de las oscuras aguas del pantano, donde la próxima criatura huele a estragos. Tiemblen por el poder del aquafuck. ¡Aaah! ¡Aaah! Puedes decir que Aguafán está aquí y adora hacer chapoteos en el agua. Ah, y aquí Nuestro siguiente invitado del horror Es la razón por la cual las madres Le desean a los niños que no salieran de noche ¡Grim y su armada de esqueletos! La moraleja de esta historia es Si no quieres tomar un hueso De nadie Entonces no excaves En tierras ajenas ¿Disfrutas del tour hasta ahora? ¿Y qué hay de ti, Igor, mi pequeña...? Una pequeña mirada Nuestro siguiente monstruo Es todo lo que necesitas para darle un buen susto A los desafortunados que se topen con él ¡Gigantos! Valillos y rocas no romperán tus huesos Pero un golem molesto si lo hará Y nuestro siguiente y espectacular espécimen es parecido a mí Un coleccionista El travieso... ¡Goblin! ¡Ese goblin! Nadie podría tener un criterio tan exclusivo Excepto yo, claro Cuando obtuve mi colección Y hablando de trampas Nuestro siguiente compañero es el maestro de la sesión Muchas almas desafortunadas Fueron víctimas de ese horripilante miembro del terror ¡Deleiten sus ojos con Insector! ¡Oh, brillante! ¡Ay, pobre chico! Le dije que podría quedarse atascado En una pegajosa situación ¡Ay, lo siento! Me atraparon algunas risas Y nuestra siguiente criatura Es la mascota que todos amamos ¡Observen! Cerberros El guardián del inframundo ¡Aaah! Cerberros Perro malo Este tiene buena reputación Es tan infame como nuestro amigo Cerberros ¡Scorch! ¡Sobrevuela los cielos en su reinado de fuego! ¡Aaah! 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 Scorch puede ser muy agresivo Pero te advierto Nunca te metas con un escupefuego Si no quieres perder la cabeza ¡Oh, miren eso! Tenemos a todos los monstruos Desafortunadamente hemos llegado a un callejón sin salida ¡Qué gracioso! Hay un paquete vacío Pero... Pero tenemos un pequeño problema ahora Esto solo significa una cosa ¡Perdimos al noveno monstruo! Malo, malo señor Grains ¿Cómo puede perder un monstruo? Y perdí el más malvado de todos ¡El más terrorífico se ha perdido! ¡Deprisa! Ayúdenme a encontrar al monstruo payaso ¿Estará debajo de la silla? ¿El payaso está escondido detrás de ti, Igor? ¿Bark? ¿Pero solo quieres sentir el fresco aliento del miedo? ¿A dónde crees que vas? ¿No piensas pagar el precio de la entrada? Ahora tendré que tenerte encerrado en este lugar ¡Indefinidamente! ¡No hay ningún lugar a donde puedas correr!